Tauro, bienvenidos a las revelaciones para fin de año. Vamos a ver lo que viene para ti en el mes de octubre, en el mes de noviembre y para el mes de diciembre. Son los mensajes de tus ángeles. Vamos a ver las energías, mensajes generales y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y octubre, vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus ángeles. Tienes la carta de oportunidades, Tauro. Este va a ser un gran mes para ti, lleno de diferentes posibilidades, de oportunidades, en donde va a estar cayendo del cielo muchísimas bendiciones y abundancia para ti. Y el mensaje que escucho también, Tauro, es ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a recibir, a agarrar estas bendiciones, estas oportunidades que te van a estar llegando? Y para eso necesitas estar en un periodo de armonía, de tranquilidad, para que puedas reconocer esas señales cuando estas oportunidades se empiecen a manifestar en tu vida. Vamos a ver también cuáles van a ser las energías para ti en octubre, noviembre y diciembre. ¡Se acabó el año! Bueno, en la lectura, vamos a ver. Las energías de este mes de octubre tienes la carta del valor, donde te están hablando de que tú vas a tener mucha fuerza, vas a tener el valor, vas a tener esa energía de poder estar así como en contra de la marea, de poder luchar, de salir hacia adelante, de no rendirte. Siento también con esto de que tienes como ese momento de respiración donde tú dices, voy con todo, con toda la energía, con toda la fuerza, como que tomas un segundo aire y tú dices, voy, no me voy a rendir. Fíjate cómo esta flor está aquí surgiendo dentro de estos bloques, estos cementos, está este piso fuerte, que no tiene las condiciones adecuadas para que esta flor pueda mantenerse firme y pueda florecer. Y usted va a tener toda esa fuerza, todo ese valor para poder florecer a pesar de la situación o circunstancia de debilidad o de dificultad en donde te puedas encontrar. Eso. ¿Qué más? Vamos a ver qué más viene para ti. Predicciones generales. A ver qué va a ser importante durante este mes de octubre. Aquí las tenemos, las tres. Bien. La primera. Tienes la carta del Sota de Bastos. Con esto me indica de que vas a estar iniciando una nueva aventura. Vas a estar iniciando algún tipo de viaje, algún tipo de aventura. Te vas a dirigir hacia algo completamente sola, completamente solo. Y con esto escucho también para ustedes la palabra independencia. Hay algunos de ustedes que va a ser la primera vez que tal vez te vas a vivir a un lugar sola, solo. Así sea un cuartito, una habitación, calquilas. O sea una casa, un apartamento. Pero hay algo que vas a empezar a hacer por primera vez tú. Me marca esa energía de independencia, de dejar el nido, de salir de un lugar donde estabas para dirigirte hacia otro. ¿Qué más viene para ti en octubre? Esto puede ser usted o una persona muy cercana. Usted también. Hijos, nietos, sobrinos. Esto no es como que ¡Ay sí, el vecino! El vecino dejó la casa. No. Bueno, qué bueno si es por su éxito y por su bien, pero no marca de esa manera para usted. ¿Qué más? Este mes de octubre hay decisiones importantes que tomar durante este mes con esta carta del 2 de espadas. Escucho también de que podrías estar entre una encrucijada, entre dos personas, dos lugares, dos opciones, dos destinos, dos trabajos. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Pero va a ser un mes en el cual tienes que finalmente decidir. Para algunos incluso podría ser hasta dos amores. El resultado va a ser favorable para ti siempre que escuches a tu corazón al momento de tomar estas decisiones. ¿Qué más viene para ti en octubre? La carta del 4 de copas. Aquí hay alguien que podría sentir que se ha perdido el tiempo. Es lo que percibo con esta energía. Como yo te lo interpreto de la manera intuitiva, como yo recibo los mensajes de parte de Dios para ti, es de que aquí hay alguien que podría sentir que ha perdido el tiempo, de que las cosas no se dieron como estaba esperando. Puede ser usted o puede ser una situación que tal vez el resultado fue diferente de lo que estabas esperando. Y con eso también me marcas energía de una nueva actitud en la cual tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a tener el valor y la fuerza de seguir hacia adelante sin importar las situaciones o circunstancias que tenga a mi alrededor. Si esta copa no funcionó, pues tengo tres oportunidades más. Eso. Va a ser importante para ti. El mensaje de las cartas del propósito de vida. Vamos a ver qué sale para ti. Esto puede ser literal el propósito de vida de usted o puede ser qué hacer para elevar tu energía durante este mes. ¿Listos? Tienes la carta de la energía de sanación. Algunos de ustedes tal vez podrían estar conectados con algún tipo de energía holística, con algún tipo de energía de sanación espiritual, holística, habilidades metafísicas. Puedes tener una habilidad natural para sanar. Otros, esto podría estar te indicando si ese no es tu propósito de vida. Es de que durante este mes de octubre se te puede presentar la oportunidad o una invitación para que hagas algún tipo de reiki, sanación pránica. Ya sea que lo tomes como teoría, tomes unas clases de eso o recibas una sanación. Ya sea que te conviertas en maestro de sanación o recibas algún tipo de sanación, está la oportunidad. Que lo hagas o no lo hagas es otra cosa. Pero lo que yo veo aquí es que te van a llamar y te van a decir o te van a invitar. Hey mira, vamos a una clase de reiki, vamos a una clase de sanación de esto. La tomas, la dejas, depende de usted. Y en el amor, un mensaje en general en el amor. Vamos a ver en octubre cómo va a ser. Tienen la carta de que este podría ser el indicado o la indicada. Algunos de ustedes podrían estar conociendo durante este mes de octubre a una persona que podrías llegar a pensar. This could podría ser la indicada o el indicado en el aspecto de romance. Esto es amor, amor. Así que aquí estoy hablando de amor, amor. Así que muy bien para algunos de ustedes. Vamos a ver qué viene para ti en el mes de noviembre. Recuerda suscribirte, seguirme para más. Depende de dónde estás viendo este video una vez que se publique. Para que siempre estés al tanto cuando estoy en directo, cuando estoy haciendo las publicaciones semanales. Para que recibas estos mensajes y lo sepas todo antes que otros. Bien, noviembre. El mensaje de tus ángeles. Tenemos aquí la carta de pregúntale a tus ángeles. Entonces, noviembre va a ser un mes en donde la conexión con Dios, con tus ángeles va a ser muy importante. En donde tienes que practicar la meditación, la oración, con lo que usted conecte. Pero conectar con esa energía divina. Porque te van a estar dando respuestas. No te están diciendo aquí como que, ah, pregunta. No. Pero tienes que preguntar de corazón. Tienes que preguntar de verdad. Tienes que preguntar creyendo de que vas a recibir las respuestas. Y mira, ¿cómo recibes esas respuestas de parte de Dios, de parte de tus ángeles? No lo recibes como lo ves en las películas. No lo recibes como algún tipo de que te baja una luz y la luz te habla. Para algunos tal vez sí. Pero es muy raro esos casos. Te llega por medio de sincronizaciones. En base a lo que tú pediste. En base a la respuesta que te estás solicitando. Entonces, muy atentos a las señales o sincronizaciones que puedas empezar a recibir durante el mes de noviembre. Que van a ser importantes. La energía. Tu energía durante el mes de noviembre. Tienes la carta de las proyecciones. Esto te indica de que es un mes en donde otras personas podrían de alguna manera u otra atacarte. Pero no te aferres a la palabra atacar. Podrían reflejar sus inseguridades, sus temores en ti. O usted podría reflejar los suyos en otras personas creando límites. No, no hagas eso. Eso no es para ti. ¿Por qué estás aquí en esa línea de trabajo? ¿Por qué no vas a hacer lo otro? Y podría generarte cierta duda o cierta inseguridad que de alguna manera u otra te frena. Y eso lo vemos desde octubre. Entonces, está esa energía de no permitir que otros reflejen sus temores o limitaciones en tu vida. La predicción para el mes de noviembre, que estamos en este mes. Vamos a ver qué sale aquí para ti. Tenemos la carta de la luna y dos predicciones más. Noviembre es un mes en donde te enfrentas a tus temores, te enfrentas a tus miedos. Mira, Tauro, con esta carta tú vienes de frente. Aquí están este perro, estos lobos, esta langosta, que todo representa ataques, todo representa temores, todo representa inseguridades. Y tú vas de frente. Tú dices, yo tengo fuerza, tengo valor. Me vale, no me interesa. Yo voy porque voy. Y con esa energía, entonces, noviembre es un mes en donde te enfrentas a diferentes temores, te enfrentas a diferentes situaciones que te han generado cierta inseguridad. Incluso con eso de que te enfrentas. Mira, me viene a la mente estas dos caras que están así enfrentadas, literalmente. Donde tú podrías irte de frente con una persona y decirle, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Hay algo de eso? Yo te paso el mensaje. ¿Qué más para el mes de noviembre? La carta del 3 de bastos. Estás mirando hacia nuevos horizontes. Noviembre va a ser un mes en donde vas a mirar hacia nuevos destinos, nuevos horizontes, nuevos lugares. En donde podrías estar algo con la distancia. Tal vez la inseguridad o el temor tiene que ver con distanciarte de alguien físicamente o emocionalmente. Y noviembre también trae para ti la carta del caballero de bastos. Mira, algunos podrían tener algún tipo de decisión de vida muy importante que tomar, muy fuerte. Incluso podrías estar pensando en dónde vas a pasar los siguientes 5 años de tu vida. Y esa decisión la vas a estar tomando tal vez en el mes de noviembre. Donde tú dices, ¿sabes qué? Voy a quedar hasta diciembre en este lugar, en este país, en esta ciudad, en este trabajo. Y en enero del 2025, patitas, ¿para qué te tengo? Voy por fuera. Podrías estar pensando en hacer algún cambio importante. Y con esta energía de la distancia, de enfrentar tus miedos, tú dices, ¿sabes qué? Pues yo tengo la posibilidad, tengo los papeles, tengo las cosas para poderme ir a vivir a tal lugar. Lo voy a hacer. Cada quien, con lo que quiera. El mensaje de las cartas del propósito de vida para noviembre. Tenemos... Ey, recuerda conectar conmigo en mis redes sociales. Arrobajotatarot7, principalmente en mi cuenta de Instagram. Que la utilizo como una cuenta de difusión. Pues ahí te aviso si estoy o no estoy. Si esta semana publico o no publico. Si voy a tomarme un descanso o no. Y de esa manera no quedas como que a la espera de que... Oye, ¿publica o no publica? Arrobajotatarot7 en mi cuenta de Instagram. Igualmente estoy en todos lados en redes sociales. Gracias. Protección. El mes de noviembre, con estas energías de las cartas del propósito de vida, te hablan de que va a ser un mes donde vas a recibir muchísima protección. Te vas a sentir con seguridad. Esta seguridad, esta protección puede ser física a tu alrededor. Te vas a sentir que estás en un espacio seguro. Como también puede ser el reflejo de parte de Dios, de parte de tus ángeles. Protegiéndote, cuidándote y creando ese aro de luz a tu alrededor. Para que nada ni nadie te afecte. Recuerda siempre dejar tus corazoncitos, dejar tus likes. De esa manera pues, nos mantenemos activos aquí en las redes. En el amor. Adertauro estamos viendo noviembre. Y se acabó el año. ¿Qué hicieron este año ustedes? Cuéntenme cómo les fue. ¿Qué tal este año? En el amor tenemos la carta de la atracción. Parece que el romance continúa tal vez con esta persona que vas a estar conociendo en octubre. O que tal vez ya has conocido. Porque esta es una energía en noviembre donde me indican de que tú vas a estar atrayendo tu vida como un imán. Oportunidades en el amor. Porque este es amor específico. En el amor vas a estar atrayendo tu vida oportunidades. Vas a estarte sintiendo satisfecha, satisfecho con lo que estás haciendo. Y alguien podría estarte dando más de la atención que normalmente te da. ¡Diciembre! El arcángel, el mensaje de parte del arcángel de tus ángeles es compromiso. Este compromiso podría hacer que las cosas se enserían con esta persona con quien vas a empezar a conocerte desde octubre, Tauro. Como también puede estarte hablando simplemente de tener compromisos con tu vida. De decir, ¿sabes qué? Me comprometo a dar este paso. Me comprometo a hacer esto. Me comprometo a que lo que inicio lo termino. Porque tal vez pueden haber palabras, escucho palabras en el aire, promesas en el aire. Hay que ver cómo eso lo conectas con tu vida. Entonces cuando llega el mes de diciembre, ahí vemos. Entonces, esta es energía de promesas en el aire, de promesas que no se han concretado, de promesas que quedan simplemente por allí. Y con esta energía te indica finalmente hay ese compromiso. Finalmente se cierra un contrato también, escucho. Y ese contrato puede ser lo que define tus siguientes cinco años. Yo no sé por qué te están diciendo a ti en estos mensajes, Dios te está hablando de cinco años. Pero hay algo importante con cinco, cinco años principalmente, yo te lo digo. Algunos de ustedes tal vez podrían estar firmando un contrato muy jugoso por cinco años. Qué bien. Las energías en el mes de diciembre cerrando este año. Uh, la carta del rayo. La carta del rayo es la carta de la torre. Y esto representa sorpresas, representa cosas que de repente terminan, que se desmoronan. En las cuales tú dices, ok, borrón y cuenta nueva. En diciembre viene un borrón y cuenta nueva para ti. Puede tener que ver con que cierras una etapa en tu vida en la cual tú dices, me voy de este lugar, me voy de este trabajo, me voy de esta empresa, voy a empezar algo nuevo. Es un cierre importante con esta energía de la torre. Manténgame el tanto ahí en los comentarios, ¿eh? Igualmente, qué es lo que va pasando durante los siguientes meses. Está pendiente a las semanas que yo tiro videos semanales también o hago directos. En diciembre, vamos a ver la predicción general. Bien, diciembre para ti también va a ser un mes con la carta de la reina de oros. De análisis, de recibir finanzas, de recibir ayuda. La reina de oros es una reina, o sea, ella está empoderada, ya tiene plata. Ella está en una muy buena posición, es la reina. Ella está en una posición sentada en su trono, rodeada de bosques, rodeada de fortunas, rodeada de abundancia, mirando qué es lo que quiere hacer. Y lo que me representa también esta energía es de que hay una persona en esta posición, puede ser madre, puede ser alguna figura materna, alguien que quieres como esa persona, que de alguna manera u otra podría estarte brindando algún tipo de ayuda económica. En el mes de diciembre, ¿qué más tenemos? La carta del 4 de oros. Vas a estar recibiendo un dinero durante el mes de diciembre, eso me lo están marcando. Y este es un dinero inesperado, este es un dinero que te llega de la nada. Y con esta carta del 4 de oros sí te están indicando de que ese dinero que llega es recomendable guardarlo o mantenerlo en silencio. Un aumento de salario, un buen contrato que te sale por 5 años, por ejemplo. Una nueva oportunidad que te sale algún tipo de asistencia, tienes que mantenerlo en silencio. Te puedes incluso hasta ganar la lotería, si es el caso. Si es el caso, guarde silencio, no le digas ni a tu sombra de que tienes plata. La vas a tener. ¿Qué más en diciembre? ¡Oh, no te acabo de decir que la vas a tener! Mira eso, 9 de oros, abundancia. Independiente, un negocio que finalmente es fructífero, negocios que finalmente te dan resultados. Momentos en los cuales podrías, si esto representa tal vez inversión, si necesitas que alguien invierta en ti, recibir un dinero, un préstamo para poder iniciar tu negocio, durante el mes de diciembre lo vas a poder realizar. Porque este 9 de oros, esto es plata. O sea, esto es una persona emprendedora, un independiente, una persona que tiene su negocio, una persona que está trabajando para generarlo, una persona que le va muy bien. Y así vas a estar en el mes de diciembre. Mira, acabo de escuchar también para ti esto, que cuando llegue diciembre vas a decir, valió la pena. Tú sabrás qué es, pero así lo escucho y yo te paso el mensaje. Cuando llegue, recuerda, estamos hablando diciembre. Así que dale chance a la lectura, ¿ok? Cuando llegue diciembre, ahí me echas el cuento. O cuando se acabe diciembre. ¿Cuál es el mensaje de parte de las cartas del propósito de vida para ti? Tienes la carta de sensibilidad. Vas a estar como mucho más sensible a las situaciones, a las emociones. Vas a estar conectando con tus sentimientos y con tus emociones también, con esta energía en el mes de diciembre. Cosas que tal vez antes no te afectaban, ahora las vas a poder apreciar. O sea, no es que te va a afectar, pero vas a poder apreciarlas y valorarlas mucho más. Y en el aspecto del amor, vamos a ver cuál es el mensaje en general. Tienes la carta de finanzas y la carrera. Algunos de ustedes, tal vez esta persona que podrías estar conociendo, podría tener algún tipo de influencia en lo económico contigo. Tal vez juntos podrían crear algún tipo de negocio. Tal vez es la persona que te va a estar ayudando. Si no es así, en general te está indicando de que diciembre va a ser un mes en el cual usted va a estar enfocado, enfocada más que todo en su crecimiento profesional y su carrera va a tomar prioridad. Tu trabajo, lo que estés haciendo económicamente, o lo que vayas a estar haciendo económicamente en diciembre, si ahorita no tienes trabajo, es lo que va a tomar prioridad en tu vida. Y de ahí en adelante, eso es lo que te va a permitir entonces este enfoque. Con esta energía, sí podría indicarte de que hay personas a tu alrededor, tal vez que se van a poder sentir un poco descuidados, porque tu enfoque va a estar en trabajo y en la plata, míralo aquí, en vez de en las relaciones. Entonces es como que sea un poco más sensible a las personas a tu alrededor para que comprendan. ¿Y cómo lo arreglas? Todo eso con la comunicación. Uy, el día de hoy no voy a poder responderte. Si me demoro un poco en responderte es porque tengo muchas reuniones de trabajo, pero te voy a responder. Me llamo el mensaje, no te preocupes. En cuanto tenga un chancecito, te escribo. ¿Y cómo lo demuestras? Escribiendo cuando tengas un chancecito. Me mantienes al tanto de cómo sean las cosas. Feliz fin de año. Te decreto luz, progreso y abundancia infinita.